Hola amigos, bueno, ya estamos cerca del Día del Padre, así que vamos a empezar a mostrar un poco lo que pueden hacer regalos para ellos, que bien se lo merecen. Hoy vamos a mostrar lo que es cuchillería. En realidad tenemos muchísima, muchísima cantidad de cuchillería en negocio, así que comuníquense, llamen, vengan a verlos si pueden, si es posible, si están cerca, no se lo pierdan porque hay mucha variedad realmente en el local de cuchillería. Tenés, por ejemplo, así clásico de arcos, español, muy bueno, tipo de cocina, que lo tenemos en todas las medidas, acá mostramos algunos nada más, bien clásicos, en arbolito también con todas las medidas disponibles, bueno, los clásicos a pinel que son franceses, después todo lo que es cuchillería artesanal, nacional, por ejemplo, esto en realidad, por ejemplo, la hoja es una hoja niandú con acero 420 importada y se encaba acá, el encabado, bueno, el encabado y la vaina son nacionales, obviamente, tenés algo así, en madera guayabira y alpaca, con también hojas de acero inoxidable importadas, esto, por ejemplo, es muy lindo, de fabricación enteramente nacional, navajo de tandil, muy bien terminado, fíjate lo que es el lomo de la hoja, una sola pieza, muy, 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 muy lindo, muy bien terminado, ya afilado, pulido, una vaina muy linda, que lo tenés así en 14 centímetros, son 20, cuchillo muy lindo, no sé si se ve bien en la cámara, bien, con el lomo bien ancho, bien balanceado, realmente, esta gente trabaja muy, muy bien, también hace una cuchilla como para cocina, muy linda, realmente, muy, muy buena, después así los juegos, tanto de cuchillo y tenedor, esto, por ejemplo, es como para el que hace el asado, que tenemos la cuchillo, esto es de Campo Mara, en acero inoxidable, 420, con el tenedor, con el servidor, en la que pinchamos, servimos en el plato, con el servidor, así, o para el que, con el asado directamente, esto es encabado en hasta de ciervo, también de excelente calidad, esto es para que te se vea esto forjado, tanto el tenedor, como el cuchillo, que bueno, ahí te lo aclara, es una hoja importada, forjada, bueno, chairas, afiladores, piedras, después tenés también algo así, en cuchillos de cocina tradicional, muy linda también para hacer un regalo, o los juegos, que de estos hay varios modelos también, cuchillo con el trinche, un montón de modelos, así que no duden en llamar, en comunicarse, en venir a ver, eso es imposible, y si no, bueno, hacemos envíos a todo el país, lo pueden poner con tarjeta de crédito, esta referencia bancaria, y se lo despachamos sin ningún problema.